María Teresa Fernández de la Coordinadora de Mujeres Rurales afirma que hubo mujeres que tuvieron pérdidas de semilla, por lo que tendrán que sembrar en la de postrera y afirma que pone en riesgo la seguridad alimentaria y soberanía. Primero pérdidas de semilla porque las mujeres sembraron y no llovió lo suficiente, entonces los maíces principalmente, los plátanos, la yuca, no se sembró ajonjolí, estaban muy tristes y muy mal. En el caso del maíz se perdió y en León se perdió, por decirlo así, porque la gente no sembró, es decir, ya no sembró la primera y esto crea grandes consecuencias porque no van a tener ingresos, hay problemas para los alimentos que las mujeres tienen que comprar, que no salen de sus cosechas y también pérdidas por el alto costo del combustible. Esto que pasó ahorita lo vamos a ver en los próximos meses donde las mujeres no tengan alimentos, donde no tengan ingresos y bueno, confiando que en la postrera puedan sembrar, hay algunas que ya perdieron semillas, pero igual que pasó con el ETA y el IOTA, las mujeres se ayudan, digamos, hemos construido una base de sororidad que la que tiene semilla le presta a la otra y así vamos. Fernández agrega que otro de los factores que les preocupa a las mujeres productoras es la entrada de la canícula que puede afectar sus cultivos. Estamos hablando de mujeres de cinco cooperativas, alrededor de 90 mujeres y sus familias, porque las familias siembran, pues entonces, y en China y en León que no sembraron, pues que hay ahí alrededor de 220 mujeres organizadas y que ni ellas ni sus familias sembraron, están pues esperando. Ahora va a ser hasta la postrera, porque como ya dicen, ahorita esta sequía que hubo se junta con el veranillo de San Juan, que es en este mes de junio, y luego viene la canícula, que es otro tiempo que no llueve y que pues en condiciones muy, muy preocupantes. Noticias 12, Darlene Tellez.